hola hola no sé si se está escuchando es un poco absurdo hablar así solo desde casa sin escuchar a nadie más he puesto en modo avión vaya a ser que me llame alguien y me fastidie estaba intentando hacer un directo desde el ordenador y no lo he conseguido pero he encontrado unos tutoriales a ver si lo consigo porque si no difícil de narices pero bueno pero sí trastornillere vida pero sí yo Cancelo entre todas las mujeres como te brilla la cara jodía ay si es que ayer me hizo un tratamiento perdonad soy un poco gusilud hoy no ya es que me he echado un extra de crema a ver mamá que me lío que me dio tengo tengo cosas que contaros y bueno me hace muchísima ilusión porque se me ocurrió junto con junto con alguien más y bueno creo que puede ser vamos a ver no sé si me estáis viendo ahora mismo voy a invitar a la persona que que conozcáis vale porque esto era un directo con alguien más os he dicho que invitar a una persona muy especial y para mí lo ha sido durante toda esta pandemia me ha ayudado un montón y espero que también no vino no vida no vino no vida sin duda no vino y no vino nadie y yo sin vino mi mujer que me está viendo por favor podrías enviarme una botellita de vino cariño cómo estás yo bien y tú cómo estás muy bien ay por favor qué ilusión muy bien muy bien preséntate por favor a todos mis seguidores va one second just one second tienes que poner en modo avión y coge bien el wifi te vayan a llamar y se vaya a estropear sí ok a ver si te van a llamar por teléfono y se rompe la comunicación a ver pam 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 sí cuéntanos quién eres cómo te llamas de dónde de dónde vienes cuéntanos un poco todo ok vamos a probar en español vale ok if not i will speak in english i'm sorry for my spanish ok me llamo me llamo tanju tanju soy de alemania y soy profesor de bailar además de un tío guapísimo ya sea de paso a ver como tú ya llevas cuántos años llevas bailando ok i'm gonna speak in english because i see we have a lot of english speakers here today hello everyone super hello ok um i am i dance since i am 10 years old ay desde los 10 añitos bailas sí so it's almost 20 years so you can imagine how old i am because people are asking me always how old are you how old are you yeah yes 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 and i am dead y cómo empezaste cómo llegaste a que te vean tienes vídeos con más de dos millones y medio de visualizaciones eres impresionante eres un fucking amazing en youtube me dio la vida al conocerte cómo has llegado a eso how i started to dance si um when i used to go to school to my to the primary school my friends they always in the break they they talked about uh about the dancing classes about the contests and competitions and something like that and i was like what you are going to dance everyone is going to dance and then i decided to make a probar just una clase de probar para probar muy bien para probar y entonces i liked it and then i started to dance me encanta porque tú trabajas allí en un gimnasio das varias clases online cuéntanos más para que la gente pueda saber right now we are y y y y y y y Gracias. 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 Te lo juro, porque yo vivo en una casa muy pequeñita y hacía yoga cada mañana, pero necesitaba más. Empezaba muy bien el día, pero según pasaba el día era como mi energía se iba. Y entonces me puse a buscar por YouTube clases de aeróbic, bailes y te encontré. Y fue maravilloso. Empecé a hacer tus coreografías. Dime solo una cosa. Solo tengo una pregunta. ¿Cómo descubrí mis videos? Porque él es maravilloso. Él te invita a bailar mientras estás bailando con él, te hace gestos y se acerca a la cámara. Es maravilloso. Tienes una energía estupenda. Y a mí me diste la vida. Quise compartirlo con los seguidores, con mis amigas. Mis amigas también bailan tu coreografía. Es maravilloso. Entonces, nosotros hemos pensado en hacer algo juntos. Entonces, tenemos que... ¡Aplaudiendo! 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 ¡Aplaudiendo en sus casas! ¡Sí! ¡Pam, pam, 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 pam! Entonces, hemos... Como no podemos estar de cerca ahora mismo, hemos pensado en bailar juntos vía Instagram. ¿Sí? Entonces, hemos decidido este sábado a la mañana bailar una coreografía de Tanju. Y yo desde mi casa y él desde la suya, ¿no? Entonces, bailaremos juntos. Y invitamos a todos los seguidores a bailar con nosotros. Ok, déjame traducir en inglés. Sí. Vamos a empezar un nuevo proyecto juntos con Nagore. Y vamos a ir online en el sábado. Para una sesión live. Una sesión live con el dance workout por 45, ¿sí? Sí, 45 minutos y luego con estiramiento será como una hora. Sí, por 45 minutos, por gratis. Y todos están bienvenidos. Vamos live aquí en Instagram. Y solo para ustedes saber, puedes ver este ejercicio también en tu laptop, en tu teléfono. Entonces, puedes log in con tu password, solo visitar instagram.com y luego puedes log in y luego puedes verlo en la escena más grande. ¿Ok? Así que no tienes que ver en tu pequeño teléfono. Exacto. Es mucho más fácil ver la clase. Vamos a hacerlo en directo, en Instagram, como estamos haciendo ahora. Pero con un teléfono es muy difícil seguir una coreografía. Entonces, si lo ponéis en el ordenador, lo vais a ver más grande. Y podemos hacer una clase este sábado gratis para todo el mundo. A las... ¿qué tal 11 de la mañana? ¿11? ¿10 o 11? ¿10 o 11? ¿10, 11? Mira. Vamos a ver qué tal. De momento, vamos a pensar que está en 11, pero le pondré en un story y decidiréis si preferís a las 10 de la mañana o a las 11. Tom, ¿no es verdad? No entiendo nada. ¿Cómo no entiendes nada? ¿Estás entendiendo todo? Vamos a... No entiendo nada. Claro. Tenemos aquí a un súper profesor de baile y tenemos aquí a una alumna maravillosa que vamos a bailar juntos. En Instagram Live este sábado a las 11 de la mañana. ¿Sí? Entonces, lo mejor es verlo en un ordenador para que tengáis la pantalla lo más grande posible y podáis seguir los pasos. ¿Bien? A las 11 de la mañana. De todos modos, si ahora... Si preferís que sea 10 de la mañana, no os lo podéis decir aquí, pero yo creo que las 11 es una buena hora para todo el mundo. ¿Vale? Yo creo que está bien eso. Súper perfecto. Entonces, no es para profesionales, es para reírnos, es para empezar el sábado con muy buena energía. Además, esto... A mí bailar, no sé, pero me hace sentir súper sexy. Me hace sentir una energía muy especial y creo que es importante empezar el día así. No hay discotecas, no hay clases de baile, no hay gimnasios, pero podemos hacer algo muy especial en casa, ¿no? ¡En casa! ¡En casa! ¡En casa! ¡En casa! Este sábado lo voy a poner, voy a guardar este directo, lo voy a poner en mis stories también. Y con el perfil de Tanju para que le sigáis porque tiene unas coreografías maravillosas. También podéis enteraros de cuando él hace clases en directo. Y con un montón de gente de todas partes del mundo, porque tiene muchísimos seguidores y un montón de alumnas de muchísimos sitios distintos del mundo. Entonces, creo que es fantástico que hagamos algo así. Si todo esto sale bien, continuaremos haciendo más. Vamos a hacer una prueba, pero creo que puede ser un proyecto muy interesante. ¡Exacto! Guys, this is just the beginning of something big. ¡Exacto! This is just the beginning. So, we are starting just to go online, live here with you on Instagram on Saturday at 11 in the morning. 11 a.m. Germany, Spain time. Please check your time in your country. And, yeah, for example, the UK, 11 a.m. here would be 10 a.m. in your country. Latino America is very, very, very far. Very far. But, for Europe... Yes, for Europe it's a good hour. Yes, yes. Yes. Yes, that's why it's the beginning of something big. Just join us and in the future you will see. We have a big project together. Super, super big. Super big. Super, super big. Va a estar muy bien. A ver, si tenéis alguna pregunta, es el momento de hacerlo ahora. ¿Nagore? Yes. Pero si él le ha dicho lo mismo que yo. A ver, Tostonerita. Tostonerita es por el nombre de Tostona o cómo. Sí, ha dicho lo mismo que yo, amor. ¡Gay, hello! So funny. Guys, you can ask us. You can hear just ask. This is question and answer. Now. Claro, ahora es el momento de preguntar cualquier duda. Este sábado, en directo, en Instagram Live, a las 11 de la mañana. Gratis, en un ordenador, va a ser mucho más fácil. Cualquier pantalla grande, en un PC, lo que queráis, es más fácil que en un móvil, ¿no? Seguir una coreografía. Van a ser coreografías fáciles, pero van a ser muy, muy, muy divertidos. No hace falta que seamos profesionales. Hace falta tener ganas de pasarlo bien. Sí, mira, pregunta, Cherk. ¿Tan you guapo? ¿Por qué eres tan guapo? Nací así, ¿no? Sí, es así. ¿Cómo va? ¿Cómo seguir el proyecto en un futuro? A ver, evidentemente va a ser un proyecto de baile, pero no podemos adelantar. Será sorpresa, pero a mí me hace muy feliz bailar. Y me hace muy feliz bailar, además, con Tanju. Y creo que es bueno que perdamos esa vergüenza, porque yo también tenía mis vergüenzas. Y no hago todos los pasos bien, pero me divierte y me hace feliz. Entonces, creo que podemos hacer algo juntos, todos los seguidores, los suyos, y empezar un sábado con muy buena energía. ¿Qué tipo de baile y de música pregunta? Sí. Ok. ¿Será tipo zumba y una música, la mejor música del mundo mundial? Porque yo creo que tú contratas al mejor DJ del mundo, porque las músicas son fantásticas. Es maravilloso. Es un mix de... ¿Cómo se llama? ¿Charge? ¿Charge? ¿Charge Music? Ay, no, cariño. ¿Cómo Lady Gaga o algo? Ah, como Paquín. Y un mix de Latin Music también. Ah, perfecto. ¿Latino? Sí, sí, sí. Súper. Súper musicón. Será todo maravilloso. La música y los bailes van a estar muy bien. Así que os esperamos a todas y a todos este sábado a las 11 de la mañana, hora española. Nagore guapa, nagore guapa, nagore guapa, nagore guapa. Sí. 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 Muy guapa. La verdad es que sí, está muy guapa. Sí. Sí. Yo voy a decir, no. Sí, sí. La verdad es que sí. Claro que sí. Muy bien. Sí, hay que ser sinceros. Bien, voy a colgar ahora el día, la hora, el perfil de él y ejemplos de coreografías que él hace para que veáis lo fantástico que va a ser. Que es muy sencillo y que es maravilloso. Y que a mí me ha acompañado durante todo este coordinamiento. Sí. De verdad. Y me ha hecho muy feliz. Es que terminas las clases y las coreografías lleno de felicidad y de paz y de buen rollo y de buena energía. Así que... Exacto. ¿Sí? Vale. El sábado a las... Once. Once. Sí. Vale, lo pondremos ahora el perfil y todo. Así que vamos a guardar el directo. Os esperamos a todas y a todos este sábado. ¿Vale? Gratis. Hoy en día no hay nada gratis. Así que aprovechad. Gratis también en español. Gratis. Gratis. Y gratis. Ah, vale. Gratis. Ok. Gratis. Gratis es free. Super free. Lo mismo, sí. Exacto. Pues, listo. Ahora lo pondré... Ah, su perfil es Urbanizer. Urbanizer. Es Ur con dos R's, Vanizer con Z. ¿Sí? ¡Eh! ¡Me abone! Pero ahora lo pondré en mi story. ¿Vale? Del sábado, la hora, directo, absolutamente todo. Así que no os lo podéis perder. ¿Vale? Sí. Ok. En la otra pregunta. ¿Qué es el proyecto? Exacto. ¿Ves? Todo va. Lo acaba de poner súper bien. Exacto. Los dos en directo. ¿Vale? Cualquier pregunta más es el momento. Y si no, nos vamos a despedir. Genial idea. Súper genial idea. Es maravilloso. Sí. Él es el bailarín que me habéis preguntado durante toda la pandemia y el confinamiento. ¿Quién es? ¿Quién es? Sube el enlace. Es él. Es él. En directo. You can ask us. Just give us questions. El directo se grabará. Sí. El directo lo vamos a dejar colgado. ¿Vale? Para que si no podéis este sábado lo tengáis visible. No sé durante cuánto tiempo, pero sí. Voy a guardar el directo. ¿Vale? Para que lo tengáis. Sí. Mira, thank you. It's the best teacher of dance. Sin duda. Sí. Se queda la idea. Hello. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta más? Está todo. ¡Lagore, qué guapa estás! Ay, sí. La verdad es que sí. No puedo mentir. ¿Eso es? Sí, es así. ¿Eso es? La vida es así. ¿Qué puedo hacer? Sí, claro que sí. ¡Por supuesto! Por supuesto. Tenéis, vamos, al profesor y a la alumna más guapos de todo Instagram. Las cosas son como son. Ay, muy bien. Ok. Entonces. Vale. Nos vemos. Nos vemos. Este sábado. Este sábado a las... ¡Once! Muy bien. A las 11 de la mañana a bailar todo el mundo. Necesitáis agua, mucha agua, descansad. Y por favor, a tope, poner el volumen en casa a tope porque la música de este hombre es maravillosa. Que tenéis que vivirlo y que se enteren los vecinos, que se unan también los vecinos desde sus casas. Claro. Exacto. You just need something to drink, you need a towel, and maybe you can connect your device to a music box or to something that you can listen to the music very loud because the music is the main thing of this whole project. You have to enjoy the music. Exacto. Exacto. Un altavoz bien grande o unos auriculares bien metidos. Una toalla porque vais a necesitarla o papel de cocina. Y... Y agua. Mucha agua. Vais a necesitar mucha agua. ¿Vale? Yes. Bueno, te envío un beso gigante a la sonrisa. Te mando un beso también. Nos vemos este sábado, ¿sí? Sí, nos vemos este sábado y... I want you... Sí. To... Maybe do... One choreography. ¿Yo? Sí, tú... ¡Qué loco es él! Él me va a liar, ¿eh? Sí. Tú, tú haces una coreografía de Dua Lipa. ¡Ay, me encanta! Sí, por eso. Ay, por favor. Me encanta. Es maravilloso. Por eso, ¿ok? Tú haces una coreografía. I will try. You will. You will. You will do it. Ok. You just watch it twice and then you get it. Ok. Yo lo voy a hacer, me voy a dejar llevar y ya está. ¿Vale? ¡Perfecto, Nagore! ¡Bien! Venga, voy a hacer una coreografía yo como una loca. Perfecto, perfecto. Yo también haré coreografía, bailaré. Para todos vosotras y vosotros a tope. Muy bien. Seré... Nagore, un abrazo fuerte. I love you so much. I love you too. Thank you. And see you Saturday, guys. Yes. 11 a.m. Spanish or German. Yes, it's the same time. Time. Ok. Perfecto. See you there. Chao, guapo. Chao, bye bye, guapa. Chao. Ay, en fin. Bueno, este niño de verdad es que es fantástico. Es fantástico. A mí me ha dado la vida. Espero que de verdad que os unáis a nosotros dos este sábado en directo. Porque es que ha sido un regalo. Ha sido un regalo del cielo que me encontrara con él en esta pandemia. Así que prometo, como él me ha dicho, dar un trocito de coreografía. Que me encanta. De Dua Lipa. Así que sí, me vais a ver hacer el ridículo máximo. Pero sobre todo voy a disfrutar. O sea, voy a disfrutar muchísimo. Así que no os lo podéis perder este sábado a las 11 de la mañana en directo gratis con el mejor profesor de Zumba del mundo. De verdad. ¿Vale? Así que nos vemos. Nos vemos este sábado. Por favor, qué ilusión tengo. Madre mía. Espero que os haya dado todo bien. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí.